El Estado Mayor Federico Eduardo Dolor Zanobaragán protesta a desempeñar y adipatióricamente el cargo de comandante de la vigésima sexta zona militar así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen ¡Sí, protesto! Y no lo hiciera así que la nación se lo demate Permaneciendo en el primer tiempo de saludos ¡Saludad! ¡Quiero! Por orden del ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos a partir del día 16 de abril del presente año se reconocerá como comandante de la vigésima sexta zona militar al ciudadano general de la migrada diplomado del Estado Mayor Federico Eduardo Dolor Zanobaragán aquí presente a quien se le guardará el respeto debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio de palabra o por escrito de acuerdo con los discuestos en las leyes y reglamentos algunos a existencia mejor y bien ¡CTOR! ¡Gracias!